Bueno, aquí estamos en esta hora de la tarde con un varón aquí que se va a presentar, díganos cuál es su nombre. Yo soy José Quirio José Martínez, nacen con la iglesia Redil de Cristo, soy el siervo de la iglesia. Ya tenemos ya dos años en la iglesia de trabajar en la obra y estudiamos conmigo en la zona. Ahora pues nosotros trabajamos unidos y la unión es donde está la fuerza. Así es. Y eso es para el siervo de todos los hermanos y las hermanas y las jovencitas. Yo hago con las jovencitas porque las jovencitas a veces están con los teléfonos en la mano y no se les queda nada de mensaje. Cuando uno les pregunta que verticulo se les fue el aire, buscan apocalipsis y empiezan a jugar en Génesis. Entonces vienen las hermanas que están más entretenidas y sometidas con las cinturitas. Sí. Nos están criticando. Gracias. Que ya para Dios es lo más delicado. Y seamos más nosotros preferencias para Dios porque Cristo es el que tiene poder, que se dice todo. A los jóvenes, ¿cuál es el mensaje que le manda a usted a todos los que lo van a ver en YouTube? Bueno, los jóvenes es que ellos pues que no se pasan enamorando porque el tiempo se les va y en realidad pues ellos tienen que poner las telas a buscar más de Dios. Porque Dios les da un don a cada quien. Pero como ellos no quieren entender, entonces pasan en la desobediente y a veces cuando los padres, las madres están morales y todo eso, a veces ellos van a comprar churros, lucharías y dicen a comer en la iglesia, entre las iglesias. La iglesia no es un círculo, la iglesia no es un círculo. La iglesia no es para eso. Respetemos niños, jóvenes, todo eso. Porque la iglesia es para que crezca, para vivir en la vida. Porque la vida es para ver la Palabra de Dios. Que bueno. Porque los artículos son para entender. Estamos en el 91. ¿Ya le ha tocado predicar a usted? No, nunca he predicado. ¿En grupos? ¿En grupos de familiares? Cuando me da mi oportunidad, sí, pues yo... Un decir no sé nada, pero Cristo le da la heredería a uno. Y Dios está para uno, para darles charlas a las personas en los lugares. Porque yo soy popular, yo tengo éxito. Que bueno. Yo soy de todo el mundo y lloro por todo el mundo. ¿Cómo lo conocen a usted popularmente? Los amigos que lo conocen desde años. Ah, pues a mi gente, a mi gente, a mi es porque entré en un centro educativo que se llama el Instituto, donde me pagan los canos. Así es, y yo ahí estudié. Y yo pues, estoy popular con todo el mundo, donde quiera que vaya. Y yo pues, un consejero con todos los hipotes. Y yo pues, ahí recibí charlas alrededor del licenciado. El licenciado, un licenciado bueno, que se llama el licenciado Dimas Fernández. Sí, así es. Y también el licenciado, el director Gustavo Medina. Y ahí se mira pues, el amor de todos. Y yo pues, le doy gracias pues solo por... Le digo yo Señor te pido oración porque que Dios me mire y me lo proteja. Ahí al licenciado Dimas. Es una persona, es una persona que yo pues, yo lo amo a él. De él me ha enseñado a veces lo que Dios quiere, lo que es bastante. Él pues, me ha dicho muchas cosas. Como debemos de tratar a una persona porque el amor se anda en el corazón. Así es. Porque aquí, donde quiera que yo vaya, yo pues, gracias a Dios pues, Dios me rodea en todo lado donde vaya. Con las personas. Así es. Que no haya que ser conmigo, a mi me ama, me aprecien y todo. No me falta nada. Ahorita usted anda en una actividad de venta. Ahorita. Y usted humildemente, verdad, ofrece su producto y... Elote mire. Acomoda la bolsita de elote. A 30 lempiras como lo quiere el cliente. Así es. 3 elotes por 30 lempiras. Sí mire. Y elote bueno. Buen elote. A usted le acabamos de comprar. Yo, pues si. Yo aquí pues, aquí no me mira. Un titulado como cree que va a andar vendiendo. Un titulado. Le da pena. Cualquiera le da pena. A mi no me da...